Sí, arrancamos el año con muchos chicos que se han inscrito para el fútbol, así que bueno, un año difícil, pero bueno, se arrancó, gracias a Dios, por lo menos los profes están dispuestos a darle a los chicos, así que bueno, eso también es muy importante con nosotros, que tengamos profes para que los chicos que quieran venir puedan hacer fútbol. Bueno, están viniendo de martes, martes y jueves, los chiquitos más grandes, y los más chiquitos miércoles y viernes. Bueno, hay otras escuelitas de fútbol que también están dando, o sea que nos estamos intercambiando con los horarios, pero bien, gracias a Dios hay muy buena predisposición de los profes, así que todavía a los chicos que no han comenzado pueden llegarse a la institución así comienzan con fútbol. Eso bueno, también tenemos ese ingreso que de ahí el Centro de Pueblos Unidos que le da práctica a los chicos que son de acá, que juegan por el pueblo allá, entonces bueno, eso se llega a un acuerdo, siempre y cuando respetaran los horarios de ustedes, pero bueno, eso también sí es importante porque bueno, es lo que por ahí es un ingreso que nos hace falta. Sí, nosotros todavía no se ha hablado con las otras instituciones como hacíamos el año pasado que habíamos hecho como una liga entre las escuelitas de fútbol, todavía no se ha empezado porque bueno, nos estamos acomodando, hay muchos, hay algunos clubes, por ejemplo, VL, Temple, que ellos juegan en la liga, y bueno, no les es fácil jugar dos torneos alternativos por el tema de los viajes de este año, pero bueno, nosotros vamos a estar haciendo torneos locales acá, los chicos de CEFI también, así que bueno, como para ir moviendo a los chicos para que no estén parados. Los talleres que se están dando allá en la sede sería, el que se quiera inscribir para los talleres tiene que ir a la Casa de la Cultura y la Casa de la Cultura ya los trasladan, o sea, los mandan para el centro vecinal para los talleres que se quieran inscribir. ¡Gracias!